Ok, muy buenas noches a todos, equipo. Yo soy María Luis Caicedo, para las personas que no me conocen. Soy administradora de empresas de profesión en lo que es el área de redes de mercado. Yo llevo más de nueve años, ¿sí? Con una compañía como pionera. Fui pionera por más y trabajé como líder más de cinco años. La meta de esta profesión es ser cada día nosotros servirle mucho más a todo lo que tiene que ver a la gente, a poder llevar un proyecto de vida, a poder compartir y tener esa calidad de vida que todos buscamos. En la noche de hoy, pues, tengo la oportunidad, ¿sí? De dar este taller como tal de, es el portafolio empresarial. Aquí vamos a tener o vamos a conocer unas herramientas bases que nos van a ayudar a nivel de todo lo que tiene que ver empresa, ¿sí? Yo creo que la mayoría de los que estamos acá en la parte de redes de mercadeo, de pronto ese nicho no se ha tocado mucho. Pero desde mi concepto, es un nicho que podemos empezar a tocar y podemos empezar a sacarle un buen provecho. ¿Por qué? Porque tenemos una empresa totalmente con algo que nos respalda, ¿sí? Como es nuestro emprendimiento colaborativo. Entonces, sin más preámbulos, en esta noche vamos a ejecutar así con los micrófonos cerrados. La meta es, ahorita hay una interacción, que ya voy a abrirle los micrófonos y ahí podemos como ir dialogando y retroalimentando en este taller. Muchas gracias, primero que todo, pues, por haber asistido a esta convocatoria, se puede decir en cuestión de taller. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Espérame un segundo. No me quiere compartir pantalla. ¿Todos se están viendo la pantalla ahí del portafolio empresarial? Bueno, bienvenidos. El motivo de este taller, primero que todo, pues, es contestar unas tres preguntas que quiero que tengamos en reflexión, ¿sí? La primera, ¿quieres que tu organización crezca exponencialmente? La segunda, ¿aspira a lograr rápidos resultados en tu organización? Y la tercera, ¿deseas abarcar el mercado empresarial? Si esto es un sí, pues, este taller o esta herramienta más bien es para ti. Ahora, ¿cuál es el para qué fue creada esta herramienta? Por favor, Leocardia, nos cierra el micrófono, gracias. Leocardia, cierra el micrófono. El portafolio ha sido planeado para que los empresarios te emacenen, o sea, un instrumento específico. Ahora me la voy a ubicar. Listo, entonces seguíamos en nuestro portafolio. Si, ha sido esta herramienta, pues, presentada, se puede decir, un instrumento para nosotros poder presentar en una empresa, ¿sí? Teniendo en cuenta que es un público muy especial que nos pueda a nosotros dar una gran ayuda en todo lo que tiene que ver, porque nosotros sabemos que existen empresas pequeñas, medianas y grandes. Cuando llamamos pequeñas son empresas más o menos de 8 o 10 empleados, medianas entre 30 a 50 empleados y grandes de 100 a 300, 500 empleados. O sea que tenemos un nicho de mercados, queridos empresarios, que tenemos que empezar a abarcar ese nicho, ¿sí? De esta forma, este portafolio organizado de manera empresarial, ¿sí? Nos ayudará a dar un impacto organizacional. Eso es algo fundamental. Ahora, ¿cuál es la misión como tal de este portafolio, ¿sí? Primero que todo, permitir como herramienta que podamos nosotros llegar a una empresa. Segundo, masificar el consumo de nuestros productos y tener un reconocimiento a nivel de nuestra academia como es la COA, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la visión como tal de este portafolio? Esta misión es tener una herramienta de crecimiento exponencial, ¿sí? A nivel de todo lo que es las redes de mercadeo de nosotros. Y ojo, para generar un consumo masivo tanto a nivel de Colombia como es el mundo, porque sabemos que ahoritica pues tenemos todos los 13 países para aperturar. Ahora, ¿cuáles son los pasos, sí, para este éxito empresarial? Primero que todo, todos ya hemos visto que es una lista, ¿verdad? Una lista de contactos. Pues la empresa, todos los contactos de empresas también basan en una lista. Así como nos comentaba Julio en su capacitación y toda la lista de contactos, empezamos a clasificarla y créanme que vamos a encontrar que tenemos microempresarios, empresarios, empresarios pues ya grandes, medianos, bueno, mucha empresa que podemos llegar a abarcar y que a veces por el miedo, el temor, ¿sí? O de pronto de no tener ese conocimiento empresarial de cómo llegarle a esa empresa, pues las dejamos pasar, ¿sí? O simplemente decimos no, para ellos no es. Entonces, ojo con esto. Este es el primer paso y ya lo hemos visto y ya están los talleres también, como en nuestra lista de contactos. Así también vamos a clasificar en esa lista cuáles son los de la parte empresarial y cuáles serían, pues ya las personas independientes. Segundo paso, la llamada. Eso también, ya tenemos nosotros el taller, cómo se hace una llamada, lógicamente que ahí pues vamos a agregarle a la parte lo que es empresarial, ¿sí? Podemos hacer una llamada, pues, a contactos en fríos, en caliente, que todo eso también pues ya lo estamos viendo en todo lo que es el sistema como tal que tiene E más N. Tercero, ya cuando tenemos esa cita, debemos tener en cuenta, súper, súper en cuenta, estos cuatro puntos, ¿sí? Por eso pues hoy estábamos y felicito a las personas que entraron antes de las nueve. Eso es súper clave, ser puntuales en la vida, respetar el tiempo de la gente. Créanme lo que si en este portafolio nosotros fallamos en eso, automáticamente ya estamos cerrando las puertas a esa cita o a ese convenio, porque la cita de ahí todavía no se ha logrado nada, simplemente un espacio de interactuar y de llegar a coordinar qué es lo que le vamos a ofrecer nosotros, ¿sí? Entonces, súper importante, puntualidad. Otra cosa súper importante, la presentación personal. ¿Cómo debes tú ir a una empresa, sí? O no importa, hablar de un negocio. Así no vayamos a una empresa, así vayamos simplemente a hablar de nuestro producto, tenemos que vestirnos para el éxito, ¿sí? Es un proyecto internacional. Por ello mismo, pues tenemos que estar totalmente una presentación impecable. Ahora, tenemos que tener un conocimiento previo de qué es la empresa, ¿sí? Si hemos llamado a una empresa del área, por decir, de transporte, hacer como una leve investigación donde tenemos esa cita. Si la empresa es de alimentos, ¿cuántos empleados tiene? Bueno, tener un conocimiento previo de todo lo que vamos nosotros a hacer, porque entre más conocimiento tengamos de esa empresa, de ese lado donde vamos a llevar ese portafolio, pues automáticamente vamos a tener herramientas, ¿sí? Que nos va a ayudar a hacer el cierre. Ahora, organización. Una organización que para ello, pues también, este taller, pues solamente no les da los pasos. Al final les mostraré un portafolio que fue creado para eso, para tener una buena presentación, para llegar y hablar a ese gerente, para llegar y hablarle a ese jefe de personal. Porque recuerden que vamos a llegar con una organización, valga la redundancia, de todo el trabajo que vamos a hacer. Ahora, aquí es algo fundamental. Ahí yo les había colocado un link, ¿sí? En la parte de lo que era, que al final, pues siquiera hacemos unos cinco minutos como de retroalimentación, cuando colocamos el flyer del taller, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa? En este test, tiene como objetivo identificar tres cosas fundamentales que la tenemos que saber. Primero, en este objetivo, con este test, es para lograr que haya una buena comunicación entre todas las personas que estemos como interactuando. Esto nos sirve a nivel empresarial, nos sirve a nivel personal y nos sirve a nivel hasta familiar. En todos los niveles de nuestras vidas, créame que este test es fundamental. Porque a veces decimos, no, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos y todo, y así con ese cuento, ¿sí? Pero la meta es que así no seamos moneditas de oro o no le callamos bien, necesitamos crear una relación o construir una relación con las personas que nosotros estamos cada día tropezando, cada día interactuando, ¿sí? Y más si es en el área de trabajo, donde pasamos la mayor parte del tiempo. Todos como equipo. Aquí en EMACEN estamos, yo creo que todos en los grupos, más de ocho horas que son las habituales de una parte laboral. Yo creo que nos gastamos de las 24, por lo menos 12. Entonces, el primer punto, como objetivo, que haya una buena comunicación entre las personas. Tiene este test. Lo que nos arrojó este test. Segundo punto, construir mejores relaciones. O sea, ¿cómo yo puedo mejorar con aquella persona que de pronto tenemos diferencias? Y tercero, trabajar de manera más eficiente. ¿A quién no nos gustaría, a quién más N, trabajar de manera más eficiente? Lógico, no es que así vamos a construir mucho más rápido nuestros resultados. Ahora, la pregunta es, ¿y a ti qué te mueve? ¿Sí? Eso es importante porque ese es nuestro eslogan. Entonces, la meta es que debido a esta pregunta, sale también que hay diferentes maneras de ser. ¿Sí? Estos colores que ustedes ven ahí también tienen, pues, lógicamente, unos, una aplicación que son unos nombres, ¿sí? Que nos vamos ahorita a identificar de qué manera. Entonces, quiero que pongamos acá atención, al final, pues, ya que abramos los micrófonos, podemos como interactuar qué letra les arrojó a cada uno y poder llegar como, ojalá, esto se los puedo de pronto pasar a su WhatsApp, para que empecemos a identificar esas falencias con X o Y personas y empecemos a mejorar, ¿sí? Para poder optimizar esa relación. Ahora, este test como tal, ¿sí? Nos arroja la persona que es consensuado, ¿sí? Esta persona es una persona meticulosa, es pasiva, es lógica, es decir, les gusta por lo general estadísticas, los datos y la organización. Yo creo que acá ya nos identificamos varias personas. Bueno, en mi caso, no. Ya les digo al final cuál fue mi, mi, me arrojó ese test. Entonces, en estas personas, vemos que son rigurosas, formales y metódicos. Pero tienen fortalezas, como todos los seres humanos. O sea, no queremos decir con esto que vamos a, no, todos los seres humanos tenemos una fortaleza. Y estas fortalezas son que tienen objetivos, son realistas y rigurosos en todo lo que se proponen y empiezan a hacer. ¿Cuáles son sus limitantes o como su parte más bien débil, ¿sí? Son pesimistas, meticulosos e incrédulos. Ahora, ¿para qué son súper fuertes la persona que le ha dado que sea consensuado, ¿sí? Qué fuerte, qué es lo mejor en herramienta que nos puede aportar, ¿sí? En los detalles, en el seguimiento y en un análisis. ¿Para qué no son fuertes? En cuestiones que tengan que ver con inspiración o comunicación o motivación, ¿sí? Una persona con cienzudo, pues, es difícil que logre de pronto llegar a un equipo de 10, 20, 50 personas a motivar. Ya tenemos sus esquemas, ¿sí? Y ojo, que esto es un esquema totalmente científico, ¿sí? Es un esquema que surgió hace 80 años por William Moulton. Ustedes lo pueden también investigar. O sea, no es un esquema que se lo inventó María Olinda, es un esquema que lleva 80 años de investigación utilizado para hacer mucho más eficiente y eficaces la parte del ser humano junto a la parte empresarial o cualquier tipo de relación. Entonces, ¿cómo podemos interactuar con estas personas? Debemos ser orientados al detalle, específicos, exactos. Si estamos hablando de nuestro portafolio, de nuestro portafolio de productos o de negocios o de academia, debemos ser detalladamente, llevar muy bien todo y conocer como más o menos este si es con cienzudo, ahorita si es cualquiera de los otros tres formas de ser como tal para poder llegarle fácilmente a la persona. Entonces, con cienzudo, ya tenemos un resumen de cómo podemos interactuar con esa persona, qué debilidades, qué fortaleza les podemos tener. Ahora, el determinante, lo detalla en este estudio de William Moulton, lo identifica con el color rojo. Entonces, a mí me arrojó el test que yo soy determinante con mi segunda parte, con influyente. Ya ahorita vamos a ver qué son el influyente. Entonces, ¿cómo somos las personas determinantes, directos, pragmáticos y exigentes? ¿Sí? ¿Qué es pragmático? De pronto muchas personas lo preguntan. Es ser totalmente práctico. Vamos al grano. ¿Ok? Portalezas. Orientados a resultados, resueltos y apasionados. Totalmente me identifico. Limitantes. Poco diplomáticos. Confrontantes e impacientes. ¿Sí? ¿Para qué somos totalmente fuertes? Para unos resultados de negociación y de retos. ¿Para qué no somos tan fuertes? Para unos procesos de conciliación y de servicio. Ojo con esto que esto es fabuloso. Por eso yo les dejé lo del test. Porque es delicioso uno identificarse ahí y empezar a mejorar. ¿Sí? Y a potencializar, lógicamente, también lo que tenemos fuerte. ¿Cómo interactúan con ellos? Sea claro, focalizado y ofrezca opciones. Entonces, esto es algo fabuloso. Ahora, la persona de la parte que ya es sereno. ¿Sí? ¿Cómo son estas personas serenos? Son personas que aceptan todo diplomáticos y conciliadores. Es una persona, pues, ejecutiva también. Pero, pues, es una persona armonioso, mediador de conflictos. Y, sobre todo, es una parte pasiva. Los vemos y los visualizamos mucho más pasivos. Esta persona se caracteriza por ser dinámica, empática y sociable. Y son personas activas emocionalmente y emocionales. ¿Sí? ¿Cómo o para qué son fuertes? En procesos de conciliación y servicio. ¿Cómo interactuar con este tipo de personas serenas? Sea aceptador, sea paciente y cálido. Ojo, porque no podemos por decir en la parte, ya ahorita vamos a ver, el cruce como se puede identificar un determinante con un sereno, un determinante con... Ahora viene el influyente. Este es el segundo en mi test. Puedes sacarte, siempre sale de mayor a menor, en lo que influencia en ti la personalidad de este test. Yo creo que a todos los que lo hicimos, pues, logramos ver eso. ¿Cómo la persona influyente? Social, optimista, carismático. ¿Sí? Tiene una creatividad, una motivación, contactos. Por eso, pues, aquí se coloca el deporte extremo, ¿no? Son... Tiene sus limitantes en la parte ingenuidad, subjetividad y dispersión. Son dispersos porque, pues, diario están como en ese acelere. ¿Para qué son fuertes? Inspiración en la comunicación, en la motivación. ¿Sí? Tienen esa sangre ahí apasionada, tienen eso ahí, esa chispa divina que lo lleva a cualquier persona que esté bajo en nota, nos lleva al 10.000%. ¿Para qué no son fuertes? Para esos detalles, el seguimiento y, sobre todo, para un análisis. Entonces, mira, que conociendo desde este punto de vista, y si nosotros nos volvemos expertos en empezar a identificar, que no es mucho, ¿sí? Esos cuatro clases de personalidades vamos a ahorrarnos y a tener resultados increíbles. ¿Cómo interactuar con ellos? Sea empático, entusiasta y, sobre todo, ofrecido. Ahora, vamos a ponerlo a la práctica, ¿sí? En lo que ya nosotros llamamos, por decir, que es un influyente para... Vamos a poner este ejemplo de un viaje. Vamos nosotros a vender un viaje. Nosotros, como EMACENE, tenemos viajes, y sabemos que por lo menos el 70% de las personas entran por los viajes. Tú le dices a una persona, ¿cuál es tu sueño? Ay, viajar a Dubai, a Europa, a Cancún, a Las Vegas, a Asia, a Argentina. ¿Sí? Eso de una vez nos pone la sonrisa 360 grados. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Entonces, por decir, si una persona influyente y hay un concienzudo, le vamos a vender un viaje a estos dos tipos de personas. ¿Sí? Es el mismo viaje. ¿Cómo nosotros lo venderíamos si la persona influyente es una persona totalmente extrema? Es una persona que le gusta la rumba, es una persona que le gusta lo social, carismática, quiere relaciones a toda hora, relacionarse con todo el mundo, conocer gente y todo. Entonces, si yo soy la vendedora, pues yo voy a decirle, mira, en ese viaje vas a vivir experiencias fabulosas, fascinantes, apasionadas, tú vas a, vamos a tener una noche de rumba en el yate. Bueno, ahora, vamos a venderle ese mismo escena a una persona de parte consensudo, ¿sí? Que es una persona pasiva, lógica, estructurada y organizada. ¿Cómo sería ese mismo viaje? Oye, mira, en nuestro viaje, salimos de Colombia el día 5 de febrero, a las 8 y 5 debes estar en el aeropuerto, cuando lleguemos a Londres, un ejemplo, o a Dubái, te va a estar esperando alguien, llamado aquí así, te recogerá, te llevará al hotel. Totalmente todo meticulosamente organizado. Entonces, esta herramienta del señor Molton es supremamente, para mí, me ha parecido estupenda, porque a nivel de, como profesionales, nosotros en EMACENE, nos va a ayudar a identificar y a cerrar mucha gente, ¿sí? Simplemente conociendo estos cuatro caracteres que tenemos, y debemos empezar a volvernos expertos en esto. mira, el mismo viaje, con dos personas diferentes, ¿sí? Una que es súper extrema, y la otra que es súper estructurada y organizada. Entonces, esto es algo que nos va a dar, como herramienta a nosotros, ¿sí? Algo súper fabuloso, porque a nivel de la organización, de las empresas, vamos a poder llegarle a todos los empresarios. Ustedes, en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, han mirado su directorio, cuántas empresas hay, cuántos fondos de empleados hay, ¿sí? Y ahorita al final me comparten cuántas personas han llegado de todos los que estamos en Emacene, y a cuántas empresas hemos podido nosotros llegar, y que hayamos tenido unos resultados efectivos y eficientes. Sobre todo eso, porque podemos llegar a 10 mil, ¿sí? Pero mirar de qué manera hemos llegado. Ahora, ¿cómo nos vemos nosotros acá cuando ya nos combinamos? Mira lo importante que es, porque esto ya es la realidad, esta es la cruel realidad, ¿sí? Un concienzudo, ¿cómo ve a un determinante, un influyente, a un sereno, y a otro concienzudo? Y así sucesivamente. Y si empezamos nosotros a tener, a ver este cuadro, pues vamos a ver, uy, sí, con razón, que yo no me llevo bien con Pepita, o con Pepito. Entonces, esto nos va a dar a nosotros, créame que una herramienta de fácil acceso en cuestión de relaciones, sobre todo eso. Y aquí también, pues notamos nosotros, que esta, esta mezcla de toda esa relación es lo que nos hace a nosotros es ir fortaleciendo nuestras debilidades, ¿sí? Y esas fortalezas que tenemos también las podemos duplicar, así como duplicamos el negocio, podemos empezar nosotros claramente con nuestros equipos a duplicarlas. Hidratación. Bueno, muy importante también, ¿alguien se hace? Ahora, pasemos ya a una presentación personal. Ojo con esto, que esto es supremamente de conexión. A veces, un cierre no se da por simplemente el rostro con que tú estás hablando, ¿sí? Ahí sí como, no sé, ustedes si comercialmente alguna vez han hecho un taller de venta, de comercial, o sea, el rostro, todo nuestro cuerpo refleja todas las emociones. Entonces, es importante el saludo. Este saludo debe generar un vínculo inmediatamente, ¿sí? Cálido. Ustedes saben que si su mano queda encima de la mano de la otra persona, usted está siendo una persona que está influenciando en poder sobre esa persona. O lo contrario, si tu mano queda debajo, pues se está siendo totalmente influenciado de poder. La mejor manera y lo que se debe tener para dar un saludo, y más si estamos hablando de la parte empresarial, es que sea equilibrada, ¿sí? Que haya totalmente un saludo equilibrado, ¿sí? Donde ni tú estás dejando siendo imponente, ni te estás dejando tampoco que sea imponente sobre ti la persona. importantísimo eso. Ahora, el rostro. El rostro capta un 80% de atención en el usuario, ¿sí? Tenga cuidado con las expresiones que usemos, cómo nos dirigimos, el seño, cómo lo hacemos, por eso es importante lo que hablamos de 300, una sonrisa de 360 grados. siempre ustedes van a ver en la parte comercial que eso es lo que vemos nosotros como tal, hacerse una sonrisa de 360 grados. Ahora, las manos y las uñas deben lucir súper limpias y estéticamente bien. Ojo, sobre todo también tanto es el hombre, ahora mucho más nosotras como mujeres, ¿sí? Porque eso es bastante delicado que te vean a ti con el esmalte todo, ya que se te está escascarando, todo eso, terrible a la hora de nosotros en una presentación personal o con un fondo de empleados o con la persona que sea, o un one to one si quieras, porque hay personas que miran hasta el último detalle y ojo con tu aliento también, ¿sí? Tenemos que tanto, si estamos hablando de aromas, estamos hablando de que nuestro producto es delicioso, tenemos que tanto olerlo como se dice, tener esa aroma deliciosa más bien, tener ese aliento súper, algo que sea agradable hablándole a la persona, que esa persona que está enfrente de ti sienta esa conexión. Ahora, todos los sentidos deben impactarle a esa persona que tienes ahí frente, ¿sí? Debes estar conectado con todos sus sentidos, con la sonrisa, el saludo, la mirada, o sea, ahí un error es algo que te cierra las puertas y no te las estás cerrando de una sola persona, hablemos de que sea una empresa de 30 empleados y 100 empleados. Entonces, debemos preparar todo como si fuera nuestro mejor evento, ¿sí? Como si fuera un negocio, así como los grandes empresarios de la bolsa, ¿sí? Se preparan para un negocio de muchos millones de dólares. Porque tú no sabes cómo nos puede abrir una empresa de estas para nuestro producto y para nuestra red, muchas cosas. Ahora, todos los sentidos deben estar conectados hacia el éxito. Si tú ves el éxito, buscas éxito en Google, te va a salir una persona alegre, nunca te va a salir una persona mal vestida, ¿sí? Un mendigo, por allá nada. Todo lo del éxito es radiante, es limpieza, es pulcritud, es elegancia. Ahora, la ropa, ¿sí? Debemos estar totalmente acordes a algo empresarial. Porque si tú llevas el portafolio empresarial y tu ropa no conecta con esa parte empresarial, pues por favor, estamos de verdad totalmente out. Ahora, el lenguaje corporal. Debemos desde la entrada, si es del salón, tener una sonrisa a 360 grados, saludar a todo el mundo, caminar con éxito, caminar con postura, no todo agachado, con los problemas, pensando en todo lo que le falta, los recibos por pagar, no. O sea, debemos vestirnos, ponernos ese blindaje de éxito. Ahora, la actitud positiva, súper importante. Aquí hablamos de la neurona espejo. ¿Qué es la neurona espejo? La neurona espejo es como un bebé. Un bebé está recién nacido y tú le empiezas a hacer, bueno, recién nacido no por un mes, le empiezas a hacer que tan lindo te está ahí con la sonrisa y por esa neurona espejo él automáticamente, el cerebro lo acoge y empieza automáticamente su rostro a hacer lo mismo que está viendo. Por eso se llama neurona espejo. Entonces, si llegamos todos con una actitud sonrisa 360 grados, mejor dicho, no nos la creemos súper oliendo delicioso, una fragancia, mejor dicho, conquistadora, el número 12 aplicado que es para todo lo que es el cierre de negocios. Para eso tenemos todas esas herramientas para saber qué perfume para cada ocasión y aquí sí que lo necesitamos. Ahora, una actitud positiva, implementos, un bolso, el bolso no debe ir pelado, ¿sí? Bueno, no estamos diciendo que ahora tenemos que ser todo estrenando, ¿no? Pero llevémonos el mejor bolso, el mejor lapicero, nuestro portafolio debe ser intachable, no arrugado, no que es que se me mojó, qué pena, gerente Pepito, pero es que había un aguacero y está un poquito arrugado, un poquito mojado, pero tranquilo que lo importante es la esencia. no, aquí no hay errores, un error te lleva a que no cierres esa empresa, a que no entres, ni siquiera se abra la posibilidad de presentar el proyecto. Entonces, si cometes un error tenemos que tratar de todo totalmente coordinado para el éxito. Ahora, la parte de escuchar, ¿sí? a veces nosotros estamos escuchando y todavía nos están diciendo sí, estoy interesada, me fascina el N3 porque el 2% me encanta. No, pero es que mira que nuestros perfumes son buenísimos, pero ¿por qué? La, 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 y parecemos unos cotorros o cotorras. La meta es que el aprender a escuchar, ¿sí? Eso nos crea a nosotros una empatía con el cliente, ¿sí? Con esa otra persona que está ahí. Entonces, es importante. Ahora, recordemos siempre romper ese, ese hielo que se llama, ¿sí? Como ejemplos, aquí colocamos ejemplo, el clima. Ay, hoy se está haciendo mucho calor, qué frío, qué calor, qué bueno. Si es una, una chica, oye, qué lindos tus aretes, tu blusa está espectacular. Bueno, cosas que nosotros nos haya para romper ese hielo y como que haya esa empatía entre esa persona que está ahí enfrente tuyo. Ahora, vamos a entrar en algo particular, ¿sí? Esta mujer que ven ustedes acá, Amy Cuddy, es una psicóloga y ella empezó todo lo que eran las expresiones no verbales, que eso también es a base pensamiento, sentimiento y filosofía. Y de ahí salió pues el lenguaje corporal, lo importante que es las expresiones tienen un poder y un dominio. Dice Amy, que es psicóloga de los Estados Unidos y ha estado estudiando varias personas en todo lo que tiene que ver el lenguaje corporal y en todo lo que tiene que ver con este, lo que son expresiones no verbales. Ella en los estudios, ¿sí? Tiene que, todo lo que son y empezó con la parte de los animales, ¿sí? Por ejemplo, vemos cada animal de esos como cuando se enfurece saca ese poder, ¿sí? Como se expande cuando está con ese poder, se apodera de él mismo, entonces se hace grande, se expande y el cuerpo lo expresa, ¿ya? Vemos también un ejemplo muy claro como son todos los deportistas de nuestro país. Ella, por ejemplo, en sus investigaciones, perdón, arrojó que personas así no vieran, fueran ciegas y todo, pero en el momento que tenían la emoción de poder, una emoción totalmente de alegría empoderarse de sentirse totalmente lleno con vitalidad, siempre alzábamos los brazos, ¿sí? Los seres humanos porque eso ya fue un estudio que se hizo. Ahí vemos cómo Hamill celebra sus goles, ¿sí? Como también Mariana, Caterine, nuestro presidente y siempre esa es como la tendencia del cuerpo, ¿sí? que abrimos los brazos para empoderarnos. Por eso es lo de la expresión totalmente corporal y eso es lo que nos hace a nosotros ese sentido de felicidad, de poder. Entonces, es importantísimo esta expresión corporal. O sea, nosotros no podemos hablar de éxito, sí, estoy muy motivado, es que además he animado todo lo que yo me merezco, ¿sí? No, o sea, lo tienes que reflejar en tu cuerpo, lo tienes que sentir y hablarlo con esa pasión. Entonces, eso es fundamental. Importantísimo, aquí vemos tres factores en el momento de que tú tienes un saludo con esa persona empresarial, con ese posible contacto empresario para nosotros en nuestro proyecto, ¿sí? Importante la parte de la mirada, una mirada fija, ¿sí? Una sonrisa 360 grados y la mano, acordemos, una mano que no es así que medio te toco la mano, que pasa rápido o que voy a dominar o que me voy a dejar dominar, no, es una mano totalmente vertical donde estamos en un equilibrio de tú a tú. Importantísimo, son detalles que de pronto no miramos, pero son pequeños detalles que van a ser grandes o van a ser un cierre efectivo o van a ser algo que no se cierre nunca. Ver a los ojos, ¿sí? Es uno de los factores que nosotros como tal miramos mucho porque pues por ahí se dice también que refleja pues tu alma, ¿no? entonces es importante ver a los ojos a la persona que siempre pues mostremos nuestras palmas de las manos, estemos abiertos, una sonrisa de 360 grados. Estos cuatro factores deben siempre estar como ingrediente para nosotros poder salir al mercado como tal. Llámese empresarios, no empresarios, llámese todas las personas que nosotros vamos a contactar para un proyecto, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta, ¿sí? En este portafolio pues que vamos a llevar ya para el cierre, hablar sobre la empresa, explicación de qué es el COA, justificar la importancia de la capacitación de los empleados y el beneficio que obtiene la empresa al capacitar el personal, explicación de la alianza porque ya les voy a mostrar lo que es la alianza y el cierre, ¿el cierre qué es? Buscar el objetivo de lo que le estamos solicitando, ¿sí? A esa empresa. Entonces, eso es muy importante para nosotros poder hacer hacer eso. Seguimiento, lógicamente, si nosotros ya hemos tenido la cita, si nosotros ya hemos podido hacer esa exposición porque eso es lo que se busca con este portafolio, tener un espacio donde todos los empleados nos escuchen y podamos llevar nuestros productos, puedan tener una experiencia con nuestros productos y lógicamente con todo lo que tiene que ver la capacitación del COA. Ahora, ¿qué herramientas debemos llevar en ese portafolio, en ese maletín empresarial antes de irnos? Esto es una lista como todo lo que debemos tener para poder tener éxito en esta cita, poder tener las herramientas necesarias para poder organizar ya la entrada a esa empresa. Presentación personal impecable, eso es lo primero ante todo. El portafolio empresarial que ya se los voy a mostrar, la invitación del evento del COA, el test de perfumería, la guía de perfumería, el carnet, algo que te identifique que tú, yo soy María Luis Caicedo o tú eres Zutanito, ¿sí? Porque estamos entrando a una empresa, estamos dándole ese enfoque empresarial. Productos para demostrar, lógicamente, perfumería, nuestras cremas, productos, todo lo que tiene que ver el blog, un blog donde tú vas tanto a explicar el negocio, cómo vas a tener tus apuntes, cuentas, todo lo que sea. El rotafolio de presentación, lógicamente, la papelería de información y se recomienda ir con dos personas a ese espacio de apoyo logístico. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver el por qué es el objetivo de dos personas, porque estamos hablando que a veces son empresas con 10, con 15, con 20, con 30, 100, bueno, X empleado, lo importante es llegar, impactar a todas las empresas y realizar la lista lógicamente de asistencia. ¿Sí? Ahora, aquí hay una frase que me parece fabulosa y la quiero compartir con ustedes de Maya Angelo. La gente olvidará lo que tú digas, la gente olvidará lo que hagas, pero la gente nunca olvidará, olvidarás, perdón, cómo les hiciste sentir. esto es clave porque es el contacto de un todo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, esta es nuestra presentación. Voy a presentarles ahorita el portafolio y ya abro los micrófonos para que interactuemos. Espérame un segundo. esta es la primera página de nuestro portafolio donde, perdóneme, donde pues dice nuestra marca que es un portafolio empresarial del 2018, una bella foto ejecutiva, donde nos habla todo como somos, ¿sí? quiénes somos, de dónde venimos, nos habla de nuestra academia, es como un leve resumen de todo. Nos habla de por qué es importante, ¿sí? el producto o el servicio que estamos en ese momento porque es un servicio que estamos llevándole a la empresa. Es importante el sentido de carácter que lo veamos así. Estamos llevando un servicio y algo espectacular a la empresa. No vamos a pedir trabajo, ojo con eso, la actitud. Entonces, aquí con esta parte de empleados felices le estamos diciendo a esa empresa, ¿sí? Que por permitir ese espacio que le estamos pidiendo a nivel de educación con la academia COA, a nivel de que interactúe o tenga la experiencia con nuestros productos, pues sus empleados van a ser unos empleados, va a permitir que tengan una gestión en competencia y comprendan las relaciones laborales, potencialicen sus vidas, sean felices y conviertan en individuos eficaces y eficientes. Estas dos palabras son claves. Esto se traduce en un incremento para la producción de tu empresa. Entonces, esto es lo que lleva a nuestro portafolio, ¿sí? Aquí ya va a lo que hablábamos, de pronto no lo entendían en el momento, pero la alianza. ¿Qué alianza vamos nosotros a ofrecerle a una parte empresarial? ¿sí? Al compartir nuestros productos junto a sus empleados podrán recibir beneficios únicos de la conferencia de coaching ontológico. Esa es una de las ventajas que nosotros vamos a ofrecerle a cada empresa. Ojo, ¿qué recibirás? Esto es clave porque esto es lo que nosotros vamos a llevar a esa empresa, ¿sí? El resto es como la presentación, muy bonito, todo, pues lógico que también vamos a dar que sus empleados sean eficaces y eficientes como lo leímos aquí en la anterior. ¿Ok? Ahora, ¿qué recibirán? Boletería o obsequio para la asistencia de cada colaborador de la organización en conferencia de coaching ontológico. ¿Cuánto dura? Una hora y 30 minutos. Descuentos del 50% de nuestros productos. Ingresos extras por consumo y referidos. Ahora, por afiliarte, ¿sí? El empleado tiene el 50% de descuento en la matrícula de formación de coaching profesional. Ahora, ¿qué solicitamos nosotros como empresarios en ACN? Un espacio para compartir y comunicar nuestro portafolio. Ese espacio es donde vamos a tener una interrelación de experiencia con esas personas donde se les va a aplicar producto, donde van a poder aplicarse en las cremas y todo el resto de productos que empiece a llegar. ¿Sí? Entonces, es algo fabuloso. Ay, discúlpenme que me pasé. Bueno, entonces, este es nuestro portafolio, es algo sencillo, fácil, duplicable, como debe ser todas las herramientas que debemos nosotros tener. Ahora, ¿de qué está acompañado ese portafolio? ¿Sí? Con tu aroma que es el test, es esto, tiene algo particular que está enfocado a que cada persona que realice este test mínimo va a salir de una identificado con tres aromas para tres ocasiones, o sea, tres perfumes para tres ocasiones. Ese fue como el objetivo que nos enfocamos con Jackie. Le doy gracias a Jackie también, pues, por ella haberme incluido también en esta, en estos conocimientos porque sin su ayuda pues no hubiese sido posible. ¿Sí? Entonces, gracias Jackie y esta identificarte con tu aroma está todo muy completo donde la persona va a poder colocar su nombre, su edad, ¿sí? ¿Qué aromas le gusta o para qué actividad? Y al final pues está algo súper completo que es ¿cuáles son sus tres perfumes de acuerdo a tu personalidad? Eso es supremamente clave porque nos va a ayudar a identificar a esa persona y esa va a su vez con la guía de perfumería, ¿sí? qué perfumes de nuestra empresa para qué actividad están sugeridos y si soy dama cuáles me sugieren y si soy caballero cuáles me sugieren para mi oficina, para el deporte, para la discoteca, para toda ocasión, ¿sí? Para la noche romántica, bueno, para cada actividad. entonces es una herramienta bastante poderosa que la podemos nosotros cometa es aprovechar al máximo la asistencia en cada ciudad pues de nuestro COAG como lo es Damián Báez y nuestro corporativo y con el tema pues enemigos del aprendizaje en las organizaciones, o sea, eso, ni esto, sin más preámbulos, pues no sé, si tengan comentarios, aportes, todo se les recibe. Creo que los micrófonos, yo se los tengo abiertos o me toca abrirlos, espérame, a ver, no, estaban cerrados. Bueno, los escucho, queridos líderes, porque pues ya llegó la hora y no me gusta, como les digo, abusar del tiempo, no sé qué recomendaciones, qué quieran aportar a esta herramienta. Bueno, felicitar que haga lo que le dé la gana. María, mi felicidad, es porque es interesantísimo empezar a trabajar con las herramientas, es una herramienta más interesante la recomendación que le das, porque tenemos que ser muy profesionales cuando nos enfrentemos con las empresas, entonces, no te felicito y excelente. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Marta, creo que era Marta, ¿no? Muchas gracias, aquí veo un montón de chat, no sé, voy a tratar de... ¿alguien más que quiera aportar? Juan Pablo por su contenido, por su profesionalismo, por ser una herramienta espectacular para todos nosotros, esto es totalmente, como tú lo viste, duplicable, y esto nos confirma que definitivamente estamos en el lugar correcto y en el momento correcto. Simplemente nos queda, estimados líderes, accionar, accionar, esa es la clave, accionar y otras herramientas para lograr el éxito. Nuevamente, felicitaciones, el día. Gracias, Adriano, muy amable, como siempre, qué palabras tan, tan disientes, tienes una esencia divina, muchas gracias. ¿Alguien más que, con vos, quiera que compartamos? Amiga líder, muchas felicitaciones, muy claro, muy conciso, entendible, se llegó el mensaje, te felicito, y tú me invitaste a hacer eso ustedes y empezamos y aquí estamos. Gracias, es increíble y vas a lograr cosas muy buenas. Amén, así es y así será, gracias, mi ya que, por todo el apoyo. Hola, Marielita, hablas con Yuli Rueda. Bueno, esto de las empresas me encanta que hayas hecho esto porque de verdad que da muchísimo resultado, tuvimos la oportunidad con un equipo de Bogotá con el equipo de hacerlo y en medio de media hora vendimos como 40 perfumes, o sea, fue algo espectacular. Excelente. Y esta es la meta, mi líder, que podamos nosotros crecer junto a esta herramienta porque pues todo cada día es una herramienta es hecha para eso, ¿sí? Para optimizarlo todo y crecer mucho más fácil y mucho más rápido. Muchas gracias. Y entonces vamos a agarrar el directorio y a mandar correos, hacer invitaciones, hacer de todo. Y con esa, ay, gracias, con la herramienta también que sé que mi poderoso está por compartirnos en una capacitación que ya es el de manejar este test y es el guía de perfumería pero a nivel de res. Entonces yo sé que, mejor dicho, vamos a ir por toda Colombia y el mundo. Bueno, entonces no sé si alguien más quiera aportar o si no ya nos vamos. Yo lo gasto por mañana porque tengo ni, mami, me faltan 300. Bueno, muchas gracias, querido. Felicitaciones, a Dios, felicitaciones por animarte, por dar el primer paso y te queremos seguir viendo por acá. Gracias, muchas gracias y por empujarme al éxito. Felicitaciones, nos vemos el sábado. Bueno, un abrazo a todos. Felicitaciones, mi Mari, y bendiciones. Muy excelente. mi Yuli, ¿cómo estás? Bendiciones grandemente. Gracias, amiguita, un fuerte abrazo para todos. Hola, Mariani, muchas gracias por tus conocimientos y ponerlos en... Oye, y nadie quiso compartir las letras, ¿no? Malvados. Ah, yo te las compartí anoche mismo. Igualitas, Claudia, igualitas. Igualitas. Bueno, feliz noche a todos, muchas gracias de verdad por dar esta oportunidad de compartir con ustedes. Un fuerte abrazo, feliz noche para todos. Un fuerte abrazo, bölgy ese becerro, que rosa, ajajajaja. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. un fuerte abrazo. ¡Gracias!